Ponen en el libro identidades Y esto lo tengo que explicar yo a los dos bachilleratos Porque no se acuerdan y se equivocan Identidades notables ¿Cuántas son? Sí, son tres Tomando matemática No, ahora, ahora ¿Identidades notables cuáles son? Son tres Cuadrado de la suma Muy bien, ¿sabes cuáles son? Ahora cuánto da Esto se lee, cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más cuadrado del segundo El sábado voy a poner un examen de esto, ¿vale? Al cuadrado Más de al cuadrado Menos dos a veces Muy bien ¿Y el otro es? ¿Y el otro es? Al cuadrado Menos dos a veces No, no te la saben, la están mirando No hace gracia No hace gracia No hace, venga, dímela Tienen los dos a veces A primera A primera A al cuadrado A al cuadrado ¿Se quiere callar? A más B Paréntesis al cuadrado Igual a al cuadrado Más dos a veces La segunda Paréntesis A menos B al cuadrado A al cuadrado Es igual A al cuadrado Más al cuadrado Más al cuadrado del segundo Menos dos a veces Y la última es A menos B Por A menos B Es igual A al cuadrado A al cuadrado Más al cuadrado Dudas Yo no dudo No, dudo Dudas Adiós X más tres al cuadrado Sería Cuadrado del primero X al cuadrado Más al cuadrado Más al cuadrado del segundo 9 Más el dos al primero Por el segundo 6X Esto 2X Menos tres al cuadrado Ponga el 2X Porque todo el mundo pone lo mismo No 2A al cuadrado Por X al cuadrado 2X Es lo mismo que ti pone 2 al cuadrado Y X al cuadrado Sería 4X al cuadrado Más 9 Menos dos X Es muy fácil Pero nos equivocamos ¿Qué? ¿Pero lo mismo que ti pone 2A al cuadrado Y X al cuadrado? No Sí Sí Y esto sería 3X al cuadrado Que es 9X al cuadrado Menos 16 No